Que la fantasía Te ayuda a soñar Que la nubola Te está observando Un sorriso Que después Te está aún Tondolando ¿Sabes qué es? Es una paréntesis De luz en el buio Te auguro Buenas noches Que la fantasía Creí solo I fantasmi Richiesti Le ombre Que después Colorarán Los pensamientos Que la fantasía Que Están Que Te va a recuperar Que la fantasía Que la fantasía Y Que la fantasía Que la fantasía ¿Sabes qué es una gucciola de inverno del nero? ¿Te augureré una buena noche, principessa? ¿Sabes qué es una gucciola de inverno del nero? ¿Sabes qué es una gucciola de inverno del nero? ¿Sabes qué es una gucciola de inverno del nero? ¿Sabes qué es una gucciola de inverno del nero? ¿Sabes qué es una gucciola de inverno del nero?